¿Qué pasa con los países productores de alimentos y de los países productores de energía? Volvió a haber una revalidización de los países productores de alimentos y de los países productores de energía. ¿Qué pasa con los países productores de energía? La recurrencia del cambio climático no será nada más frecuente. Frente a eso, tenemos que construir respuestas para seguir garantizando los mismos niveles de productividad. Y esa respuesta está en la biotecnología y en las obras de infraestructura. El principal aporte son el capital humano, el capital del conocimiento, el empresario de nuestras universidades, nuestros colegios, para lo técnico, sin duda que Argentina tiene en América Latina una red de científicos, de técnicos, de grisados, de agrónomos, de biotecnólogos, bien importante. Que Argentina es una tierra de oportunidades, que lo es y que lo va a seguir siendo, y que Argentina tiene todas las condiciones, todos los recursos, las naturales que nos vio de hoy, pero también los recursos humanos para que se pueda desarrollar y tener valor agregado y podamos estar a la altura de las metas, de los objetivos del mineño de cara a la institución.